El 1 de enero se abre el plazo para solicitar la ayuda que ofrece el Estado a los jóvenes para alquilar un piso. La Junta se encargará de gestionar estas subvenciones. Los requisitos para optar a los 210 euros mensuales para costear la vivienda arrendada son básicamente tener entre 22 y 30 años y una fuente regular de ingresos que no pueden superar los 22.000 euros anuales. De este modo se pretende agilizar la emancipación y el acceso a una vivienda a un sector de la población que cada día tiene más dificultades en poder vivir por su cuenta.